Hola, bienvenido. En este vídeo te quiero hablar acerca de los perfiles de trabajo a los que podemos postular los desarrolladores FullStack. Nosotros como desarrolladores FullStack tenemos un montón de ventajas. Entre ellas, la ventaja principal es que nos podemos encargar del back y del front. Podemos empezar por diseñar la base de datos, podemos seguir por empezar el diseño de la aplicación, continuar desarrollando los componentes que van a generar la interfaz, y finalmente generar toda la lógica del back-end, comunicar el front con el back, comunicarla con la base de datos y utilizar servicios de terceros si lo tenemos que utilizar. Y todo eso lo puede hacer un desarrollador FullStack experimentado sin ningún tipo de problema. Esto es muy valioso porque es una persona que se puede encargar de principio a fin de llevar a cabo el desarrollo de un proyecto de forma completa, en este caso estoy hablando de desarrollo de aplicaciones web. Aquí también, aunque tengamos un montón de ventajas, tenemos que tener en cuenta que también tenemos algunas desventajas, y las tenemos que tener muy claras para entender en la situación en la que nos encontramos. Nosotros cuando vamos a postular a un trabajo como desarrolladores FullStack, tenemos que postular al terreno en el que nosotros podemos conseguir más. En este caso es al desarrollo de FullStack, back y front. Porque si solo postulamos para un back o para un front, cuando vengan desarrolladores más especializados en el back o en el front, van a tener más ventajas que nosotros. Porque un desarrollador del back, que solo ha trabajado en el back durante 14 años, como llevo trabajando yo y actualmente trabajo desde hace ya varios años como FullStack, esa persona, si la comparo conmigo, y es una persona que ha seguido trabajando, que ha seguido formándose, que le gusta seguir aprendiendo, y es muy comparable conmigo, yo seguramente voy a perder. Porque esa persona en el back tiene que ser mejor que yo, debería serlo. Ha dedicado el doble del tiempo que yo le he dedicado a trabajar en el back. Tiene el doble de experiencia que tengo yo en el back porque ha estado todo el tiempo trabajando en el back. Yo en cambio, tengo experiencia en el back, y mucha, y puedo hacer prácticamente lo que sea, pero me faltarán seguramente algunas cosas que esta persona se habrá peleado, porque no he tenido el tiempo de trabajar en esas tecnologías o en esos casos. Eso no quiere decir que tenga algún problema yo por desarrollar alguna funcionalidad en el back, para nada. Yo trabajo en mi día a día como desarrollador FullStack, me encargo de todo lo que tiene que ver con el back, tanto de procesos, como de comunicación con el front, como de comunicación con servicios externos, como con cualquier cosa que tenga que llevar a cabo, y realmente no tengo ningún problema. Pero, como digo, y es obvio, la persona que le he dedicado el doble de tiempo a esa tecnología, a ese stack, tiene que tener ventajas sobre mí. Lo mismo pasa si me intento comparar con un desarrollador del front. Una persona que solo se dedica al front, tiene que tener más talento que yo en el front. ¿Por qué? Cuando digo talento es, lo tiene que hacer mejor en el front que yo. No porque sea mejor, sino porque es una persona que solo se ha dedicado a trabajar en el front. Y si ha estado trabajando 8 o 10 años en el front, y yo lo he estado compaginando con el front y con el back, no puede ser que yo sea mejor que él si tenemos las mismas cualidades. Siempre estoy comparando con desarrolladores con las mismas o cualidades muy parecidas. Dicho esto, nosotros, lo que he comentado, tenemos que hacer valer y mucho nuestras cualidades como desarrollador full stack, que es lo que no tiene ni el desarrollador del back ni el desarrollador del front, que son esos desarrolladores que no pueden llevar a cabo la aplicación de forma completa, porque aunque sean muy buenos en su terreno, no saben cómo comunicar las dos piezas, ni saben cómo hacer funcionarlo todo. Y ahí es donde nosotros entramos. Entonces, nosotros como desarrolladores full stack somos interesantes, muy interesantes en dos casos. Uno de estos casos es trabajar para una startup. Bien, una startup al final es una idea que se intenta convertir en un producto, pero una startup tiene un problema. Una startup lo que quiere es llegar a un MVP, es decir, un producto mínimo viable, una primera versión entregable, quiere llegar de la forma más rápida, aunque no sea la mejor. ¿Por qué? Porque lo que quiere es llegar al punto del MVP de poder entregar un producto mínimo viable y ese producto quiere que lo empiecen a probar la mayor cantidad de clientes. Cuando esto pasa es cuando tienen más posibilidades de seguir trabajando puliendo su producto y de tener inversores que quieran invertir en ese producto porque ya le están viendo las orejas al lobo, ya están viendo lo que puede haber y en ese punto puede ser muy interesante hacer una inversión y que la startup pueda tener el resultado que se esperaba. Esto significa que en una startup el tiempo quema. Lo que quieren es normalmente ir súper rápido. El otro día estaba viendo un vídeo de Midu donde estaba comentando esto, que decía que había un comentario de una persona que básicamente tiene pinta de que gestiona alguna startup y decía que había hora de empezar pero no había hora de terminar. Y eso es un problema, que no haya hora de terminar. Claro que hay hora de terminar. Un desarrollador tiene que tener hora de terminar y si no le pagan las horas y no hay ningún motivo por el que se tenga que quedar porque no tiene ni acciones ni tiene ningún valor adicional, su tiempo extra en esa empresa tiene que tener una hora para finalizar. Pues ese es el problema de las startups en muchas ocasiones, que no hay hora de terminar, que todo tiene que estar para ayer, que se entiende que lo que se quiere es tener un producto mínimo viable, un MVP y que se pueda entregar, probar y que tenga un resultado para que todo empiece a funcionar. Se entiende. Pero el desarrollador no es el que tiene que tener el protagonismo principal en todo esto, sino que tiene que ser la startup quien esté gestionando la startup y que finalmente se vaya a beneficiar si todo esto va bien. Entonces, en las startups podemos estar muy bien. Yo he trabajado para un par de startups durante mi vida y me he encontrado con dos perfiles. Un perfil es una persona joven con ganas de llegar a lo más alto rápidamente y con este tipo de perfiles es difícil trabajar porque, primero, carencia de experiencia y querer llegar arriba muy rápido es una combinación muy mala, porque al final esto da bastantes problemas. Y luego me he encontrado con otro perfil que lo que quería era desarrollar un producto dándole mucho cariño, dedicándole mucho tiempo, con mucho cuidado, donde la inversión del tiempo no era lo más importante, sino que lo que quería era llegar a un producto final que realmente mereciera la pena. Entonces, dependiendo del perfil de startup con la que estés trabajando, te vas a encontrar con una cosa o te vas a encontrar con otra. Dicho esto, la startup es una gran candidata para los desarrolladores full stack porque lo que quieren es reducir costes. Y reducir costes pasa porque en lugar de contratar a cuatro personas puedan contratar a dos. Si pueden contratar a dos para llevar a cabo la aplicación y son dos desarrolladores full stack que se entienden entre ellos, por ejemplo, que empiezan a trabajar y se entienden, será mucho mejor que no tener a cuatro desarrolladores, dos en el back y dos en el front, o tres en el back y uno en el front, o como quieras. No es lo mismo tener que contratar a cuatro que tener que contratar a dos por motivos obvios. Así que la startup para nosotros como desarrolladores full stack sería algo realmente interesante. Luego, en la imagen de abajo, tengo lo que he intentado representar como un freelance, un desarrollador freelance. Yo he estado durante mucho tiempo trabajando como desarrollador freelance en España. Durante unos cinco años más o menos he estado. Y la verdad que he tenido experiencias de todo tipo. He estado trabajando con varios clientes. He estado trabajando también en plataformas online en las que he tenido mejores y peores experiencias. Si quieres que te explique acerca de esto, déjame un comentario y lo haré con gusto. Te explicaré las experiencias que he tenido en las plataformas online y sobre todo en una que no tuve muy buena experiencia y que realmente no tiene desperdicio. Y realmente el trabajo freelance es muy interesante, pero tiene dos problemas. El primer problema de todos es que los clientes no vienen a ti. Tú tienes que ir a buscar a los clientes. Esto no pasa cuando estás trabajando para una empresa o cuando estás trabajando para una startup, por ejemplo. Ya que en ese punto lo que está pasando es que tú ya tienes trabajo y no te tendrías que preocupar de buscar trabajo. Sabes que a final de mes vas a cobrar y si no pasa nada no vas a tener ningún problema por seguir cobrando mes a mes. Cuando trabajas como freelance tienes el problema de que como no tengas trabajo y no tengas clientes vas a dejar de cobrar. Y eso es un problema bien serio. Sobre todo si tienes necesidad económica de poder traer dinero a tu casa cada mes. Entonces, dicho esto, tenemos el problema de ir a buscar a los clientes, pero no solo ese. Tenemos el problema también de que tenemos que estar en España, siempre hablo en España, yo es lo que conozco, tenemos que estar dado de alta como autónomos, es decir, pagar nuestros impuestos religiosamente. Y esto supone muchísimo dinero. Bien, en España, para que te hagas una idea y entiendas más o menos a lo que me refiero, un desarrollador freelance que se da de alta de autónomo y que paga sus trimestres y sus impuestos sin pagar de más, simplemente pagando lo justo, solo de autónomos tienes que pagar 300 euros al mes entre lo que entre. Aparte de esto, tendrás que tener una gestoría o algo que te gestione todo lo que tiene que ver con los impuestos para que no tengas ningún problema, no se te pase nada por alto y cuando llegue el momento de hacer la declaración también la puedas hacer cubriendo todo lo que ha entrado en tu casa. Porque como pases algo por alto, ya te digo yo, que el palo que te dan no es pequeño. Si se te pasan 10 céntimos, pues te pueden dar un palo tranquilamente de varios miles. Porque a mí me ha pasado, y no por problema mío, sino por problema del gestor. Que algún gestor despistado te hace una jugada de estas y luego a ti realmente te cuesta dinero, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el tema de los impuestos no es barato. Pero no solo eso, sino que luego cuando facturamos a nuestros clientes, si trabajamos para una plataforma online, esa plataforma online nos va a pedir dinero. Nos va a pedir una comisión. Aparte de la comisión, vamos a tener que pagar el IRPF, vamos a tener que pagar el IVA. Y estos dos impuestos, cada uno, normalmente el IVA es un 21% y el IRPF dependiendo, pero suele ser también un 20 o un 21% si no estoy equivocado, ya que ahora mismo no llevo yo todo este tema, me lo llevan y estoy un poco desconectado. Pero para que te hagas una idea, es un 40% más o menos de lo que tú vayas a ingresar, ¿no? Entonces, en ese punto tenemos que tener en cuenta que como desarrollador freelance vamos a tener que pagar un montón de impuestos. Si quieres ganar 2.000, 2.500 euros al mes limpios, entre comillas, vas a tener que facturar como mínimo 4.000, 4.500 euros al mes para poder tener ese dinero. De otra forma, es imposible. Y esto no es fácil, porque ingresar ese dinero muchas veces es complejo, porque tienes que estar trabajando para varios clientes, tienes que estar atendiendo a tus clientes y no puedes estar siempre dedicándole el tiempo a desarrollar. Así que el trabajo freelance está muy bien, pero hay que cobrarlo como merece. Es decir, los que te contraten te tienen que pagar realmente por el tiempo que tú le dedicas y por el valor de tu tiempo. No solo por un precio estipulado que se mide en cómo lo cobran los demás. Tú puedes aportar el valor que quieras aportar porque tú llevas años en este trabajo, porque tú llevas años en este tipo de puesto y porque tu tiempo tú lo sabes valorar y lo sabes concretar en el tiempo que haga falta y en el precio que haga falta. Entonces, cuando vayas a trabajar como freelance, te lo digo desde mi experiencia, no pongas precios bajos, tampoco precios altos, pero ten en cuenta que luego vas a tener que pagar un montón de impuestos. Entonces, por un lado tendríamos las startups, que son muy interesantes, te olvidas de todo el tema de impuestos si te contratan, que normalmente es el caso, y a partir de ahí simplemente tienes que trabajar un montón. Y luego tendríamos, por otro lado, lo que es el freelance, que está muy bien, pero que ya sabemos que tiene un montón de problemas. Los impuestos, búsqueda de clientes, etcétera, aunque también tiene cosas buenas. La cosa buena que tiene es que puede trabajar con quien quiera, eliges tú los clientes. Otra cosa buena, tienes tus horarios, tú eliges tus horarios, no tienes que estar todo el día pegado al ordenador atendiendo a nadie. Te puedes ir a dar un paseo por la playa, te puedes poner los cascos, vas escuchando música, te relajas, y si te llaman simplemente atiendes. Así que eso también tiene sus cosas muy buenas. Y luego, como no, el caso de que las empresas hoy en día también contratan de perfiles full stack. O sea, te vas a, por ejemplo, Infojobs, que es una página de trabajo española, y puedes encontrar más de 200 ofertas de puestos de desarrollador freelance, donde normalmente lo que piden es PHP, o Java, o sea, Java, JavaScript con Node.js, o Python, y te puedes encontrar un montón de ofertas con todo esto. Normalmente es PHP, Java, Node, y Python, y todo normalmente de la mano de JavaScript, ¿no? Porque al final, el cliente siempre se escribe, se utiliza JavaScript, y es con lo que se suelen generar todas las interfaces hoy en día, gracias a los frameworks, a Vue, a React, Angular, Svelte, etcétera. Así que, bueno, estos serían los, los perfiles, los puestos de trabajo, a los que podríamos postular, los desarrolladores full stack. No son, no son poca cosa, porque, realmente son tres tipos de trabajo muy interesantes, pero cada uno tiene sus cosas malas, y sus cosas buenas. El trabajar en una empresa 8 horas, en una empresa normal, tiene sus cosas malas, y sus cosas buenas. Vas a tener que llevar a cabo muchas veces proyectos muy aburridos, porque muchas veces pasa, te toca un proyecto que es una mierda, hablando en plata, y no apetece nada trabajar en ese tipo de proyectos, porque tú lo que quieres no es trabajar en un proyecto, por ejemplo, electoral. A mí me ha tocado trabajar en proyectos electorales, que son muy interesantes, pero que a mí, por ejemplo, la política no me va ni me viene, en más, me molesta bastante, es algo que intento no tener muy presente en mi vida, porque aquí, por ejemplo, en España, los políticos no saben hablar, solo saben pelear, entonces, no merece la pena verlos, porque es una pérdida de tiempo absoluta, prefiero ver, hablar a dos chavales de 10 años, que dialogan muchísimo mejor que ellos, ¿no? Entonces, pues, hay veces que te toca trabajar en proyectos, que están a las antípodas, de lo que son tus gustos, y te toca hacerlo, y punto. Eso es una de las cosas que pasan, cuando trabajas para una empresa, y no estás en un proyecto centrado, como en una startup, ni tampoco eres freelance, donde puedes seleccionar el trabajo que puedes desarrollar, ¿no? Así que nada, esta es mi reflexión, esto es lo que te quería explicar, un poco acerca de las posibilidades que tenemos los desarrolladores full stack, cuando estamos en la búsqueda de empleo, tenemos tres opciones, una startup, que buscan perfiles full stack, y son muy cotizados, muy solicitados, un freelance, podemos postular como freelance, porque podemos llevar a cabo un proyecto de principio a fin, y también podemos decantarnos por trabajar para una empresa, normal, como hace mucha gente, y ahí tenemos la ventaja, de que vamos a tener una estabilidad bastante importante, normalmente no vamos a ir con la soga al cuello, sino que vamos a ir trabajando, haciendo, y cada día aprendiendo un poquito, pero también es verdad, que muchas veces te toca hacer cosas que no te apetecen, y cuando llega ese momento, pues no te puedes negar, las tienes que hacer, porque ni estás en una startup, donde se está desarrollando un negocio concreto, que seguramente ya te interesaba cuando has entrado, ni estás trabajando como freelance, donde puedes seleccionar tus clientes, y los trabajos que quieres hacer, y los que no. Así que nada, espero que te haya parecido interesante, yo siempre intento dar mi opinión en base a mi experiencia, a todo lo que yo he vivido, y nada, gracias por tu tiempo, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.